¡Suscríbete al canal! Un juego que tenía mucha curiosidad y me lo ha recomendado mucha gente Y de la que estaba esperando que la propia empresa, los desarrolladores Porque me escribieron, me enviaron un email Diciéndome que si me interesaba y tal Y yo, pues sí, dadme la key, ¿vale? Ya hace una semana de eso Pero resulta que tenía la key guardada en Keymailer, ¿vale? Que es la página que yo utilizo para pedir keys de índice y tal La tenía desde hace como un mes Y no lo sabía, me di cuenta ayer Así que vamos a jugarlo Es un roguelike, si no me equivoco Pero no sé mucho más La verdad que no sé mucho más, sé que es un roguelike, punto No sé si hay algún tipo de gestión No sé de qué va realmente, si es de peleas, si es de cartas No sé, sé que es un roguelike Es lo único que sé Tiene muy buena pinta, eso sí, ¿vale? Así que con vuestro permiso Vamos a probarlo, a ver si nos gusta Y poco más A ver, prólogo Misión de Luma Monstruo Completa la misión prólogo para desbloquear este escenario Vamos a ver el prólogo, ¿no? Así nos explican, supongo, el tutorial y tal Historia dinámica sobre la batalla con los siervos más poderosos de la luna Los futuros de Lekty Ah, no, los furos Reglas de escenario Un momento Eh... O sea, un poquito de la mosquilla me está volviendo loco, tío Eh... Reglas de escenario El sarcophagus No, el sarcophagus de Arx Se cura por completo después de cada batalla No sé qué es el sarcophagus de Arx Grupo predeterminado de Ultori No sé qué es eso Y capacidad para repetir las batallas perdidas Desbloquea Misión Monstruo Es que no hay un tutorial, ¿sabes? No hay un tutorial Simplemente le das aquí Me da prólogo Supongo que el prólogo es lo primero que hay que hacer, ¿no? O sea, es una misión Ah, ya le he dado, ¿no? Ya le he dado Ah, ya le he dado La eduosa El planeta está bajo el control de los furos Una cruel especie diseñada por los humanos La luna corrupta Vale, Arx es el último bastión de la humanidad, ¿de acuerdo? El planeta está bajo el yugo de los furos Que es una raza que los propios humanos crearon, ¿no? Y está guiada por la corrupción de la luna O la luna corrupta Por eso el juego se llama Contra la luna Against the moon O sea, la población humana disminuye marchas forzadas Y por doquier los rostros reflejan abatimiento y pesar Estamos en el yugo de los furos, ¿vale? De los furros Vale, los reclutas Vale, Galdir este es el señor, ¿vale? El que entrena a los nuevos reclutas Los reclutas saben O bueno, no sé si lo desconocen Que el 25% de ellos morirán en su primer año de servicio Pero les da igual Para ellos es un honor, ¿vale? Estar al servicio de Galdir Y de, bueno, de Arx, supongo Vale, dice que para Arx la situación está clara Esa misión secreta Y solo ella conocía las consecuencias Y Sofía no sobrevivía Arx dicen que es la madre diosa viviente De la humanidad Detectó la señal de Sofía La tegurgo Ultori Y me imagino que habrá que ir a por ella, ¿no? Arx comunicó un breve mensaje A Galdir El entrenador, ¿no? Ningún otro Ultori recibió la transmisión Vale, la madre La diosa madre De la humanidad Le ordena a Galdir Recuperar su sarcófago Que tu sabiduría me guíe, madre Yo seré el arma en tus manos Está en inglés En fin, que tenemos que buscar el sarcófago Ya está Y donde no debemos ir Es a la luna Los exploradores furos Nos han seguido la pista Haz lo que debas, hijo mío La estrategia defensiva Es nuestra mejor opción Protege el sarcófago Ok A ver, el destino de tu misión Se decidirá en el campo de batalla Todo depende de tu fuerza Inteligencia Y esperemos un poco de suerte Estas dominaciones malévolas Se llaman furos Son los siervos de la luna Y los enemigos jurados De la humanidad Todas las criaturas Del campo de batalla Tienen un valor de ataque Que mide el potencial ofensivo Y PV La cantidad de daño Que una criatura puede soportar Vale La vida y el daño, ¿no? La vida es esto De la izquierda, ¿no? Supongo Y lo de la derecha Es la fuerza de ataque O viceversa Galdir es conocido Como el escudo de Arx Por un buen motivo Aunque su destreza en el combate Es equiparable A la de cualquier ultori Su auténtica habilidad Es usar luma Para defender a sus aliados Ten en cuenta Que Galdir se verá Superado por el daño recibido Así que tendremos que Mejorar nuestra posición ¡Eh! No, no vi Perdón Vamos a invocar a este esbirro Para ayudar a Galdir en el combate Ok La situación es óptima Jugar cada poder Tiene un coste de luma asociado Nuestra energía, ¿no? Puesto que ya no nos queda luma Es hora de finalizar el turno Y dejar que se desarrolle el combate Pero explícame esto A ver Banco de luma Cantidad de luma disponible Al principio de cada turno Seis Ah, vale, vale Tengo seis Al principio de cada turno He gastado cuatro Me quedaron dos Y como no puedo jugar nada De coste dos Es cero Nivel actual de luma Disponible para este turno Necesitario para invocar Esbirros Y jugar Magicae Vale Energía Nivel actual de energía disponible Se puede usar para activar Las habilidades defensivas del personaje Batalla Saroma No he entendido nada Los furos nos van a invadir Galdir Protege mi sarcófagus Sobre todas las cosas Calmaos, Dios A la victoria será mía El sarcófagus de Arx No está diseñado para la batalla Y debe ser protegido a toda costa No obstante Está equipado Con un análisis predictivo del combate Que le permite sacudir Eh, perdón, calcular No sé por qué dije sacudir El resultado de tus acciones En cada ronda del combate Ah, vale Aquí tomaré cinco de daño Y aquí tomaré dos ¿No? En total tomará siete Porque si no está bloqueado Tomará ya siete de daño ¿No? En cada turno nuevo Permite a Arx canalizar Luma Y extraer poderes adicionales De sus De tus arcana Puedes extraer dos tipos de poderes Esbirros Y Magicae Esto es Magicae Y esos son Esbirros Los Magicae son acciones directas Que conceden una ventaja táctica Usemos este para destruir los furos Vale, tengo que usar este ¿No? Ataque brutal Inflige dos de daño El Esbirro objetivo Este es el ataque Y esta es la defensa ¿Vale? Acabemos con ellos Y aquí pongo un Esbirro Que recibirá dos de daño Pero este morirá Porque yo le hago tres Y yo a él le hago ¿Cuánto le he hecho? Ah, le he hecho el daño sobrante De este Más uno de este ¿No? Nos superarán el número Deberíamos concentrarnos en el líder Para ganar en la batalla contra los furos Debes destruir a su líder Que es esta cosa de aquí ¿No? Mabrosi sadistic Gana la batalla Vale, ¿cómo puedo ganar la batalla? Puedo meter aquí un masazo Aquí un Esbirro Yo le pego de cuatro A él Mato a este No, le pego de dos Cinco Le pego de seis Vale, vale Lo voy entendiendo Igual Mágica de aquí Y si pongo tres Esbirro más Este tío va a comer Nueve de daño Vale, vale, vale Lo he entendido Lo he entendido Al principio me ha costado un poco Área despejada Victory Logro desbloqueado First blood Ayúdame a canalizar Este manantial De flujo de luma Quiebra tierra El guantelete Solo los mejores Pueden aprender este ritual El coger este poder ¿No? Este poder es casi limitado Este tío se ha venido arriba ¿No? Un poder nos acecha Sea lo que sea No hay tiempo Debemos avanzar cuanto antes Y queremos salvar a Sofía Vale ¿Qué es esta cosa? Usas Colossus Estos furos no son tan peligrosos Vamos a acabar con ellos Lo antes posible Un momento Mis escáneres detectan Que se acerca algo de gran tamaño El posicionamiento Es el aspecto más importante Del combate En este momento El sarcophagus de Arx Es vulnerable al daño Vale Si lo dejo así Se come 4 Ya lo sé Invoca este esbirro Para proteger a Arx En el carril superior El morirá Supongo ¿No? Daño letal Se pone la calavera Porque es daño letal Igual que estos dos mueren La mayoría de tus esbirros Tienen habilidades especiales Esta Este inflige Daño al enemigo Que está en posición opuesta Al entrar en el campo de batalla Así que es posible matar furos Antes que comience la batalla ¿Cómo? Iniciación Vale Tiene una habilidad que se llama iniciación Inflige uno de daño al enemigo En posición opuesta En posición opuesta Invoca al esbirro eco Ah Vale En la posición opuesta Ok Si yo le pongo aquí Hace daño aquí Si le pongo aquí Hace daño aquí Si le pongo aquí Hace daño aquí ¿Entendéis, no? Vale Gana la batalla Pues finalizar turno, ¿no? Pues ya no puedo hacer más ¿Qué es esto? Galdir, el héroe, ¿no? ¿Qué serán los puntos de abajo? Vale Tres Cuatro Dieciocho Estas bestias perversas Mezcla entre animal Y máquina Desplaza el cruzoso De la criatura Para inspeccionar sus habilidades Bueno, déjame ver, ¿no? Libera tu furia, Galdir No es momento para vacilar Los sanctiras Los sanctitas Sultori No conocen el miedo Vale Este poder que está cargando Igual es un ultimate O algo así, ¿no? ¿Qué es esto? Habilidades Siempre que hay tres O más mastodontes En el campo de batalla Gana ocho de ataque Ocho PV Y corrupción La virgen Esta actitud se ha destruido Al principio del siguiente turno Será destruida Al principio del siguiente turno ¿Ese se muere al final del turno? O sea, al principio de su turno No se ha muerto No dejan de venir Diosa Yo nací para la guerra Eh... Tienes más mastodontes En el campo de batalla Gana ocho de ataque Pero es que Va a llegar otro mastodonte En el siguiente turno ¿Cómo le mato yo a ese? Bueno, me va a pegar de uno Mira, otro mastodonte Dios bendito Pero... ¿Esto qué es? Esas criaturas están sobrecogidas Por el poder corrompido de la luna No sobrevivirán mucho tiempo Bajo su influencia Es hora de mostrarles El verdadero poder de los Hultori Todos los personajes Tienen una habilidad definitiva Que se puede activar Si se tiene energía suficiente El sarcófagus de Arx Genera un punto de energía por turno Ahora mismo Necesitas una energía adicional Para activar la definitiva de Galdir Mira, una energía Algunos mágicas como este Pueden generar energía adicional Ha llegado la hora otra vez Activa Quiebra Tierra ¿Y eso qué ha hecho? Sí, eres la mano de Arx Eres mi arma Libera tu rabia Y no muestras piedad ¿Y eso qué ha hecho? Ah, aturdimiento Entonces se morirán El siguiente turno, ¿no? Poder santificado Atura a tres criaturas enemigas Ah, la corrupción les mata La corrupción les mata Hemos roto su primera línea Ahora debemos eliminar su líder Vale Vamos a poner este aquí Este aquí Vale, con eso ganamos ya Muerto Vale, vale La última y lo que hace Es aturdirlos a todos Bien Vale, despejado Con tres golpes letales Galdir acabó con sus últimos furros Incluso durante el combate más frenziedad Su voluntad nunca se despejó Su velocidad nunca se despejó Su mente permaneció tan clara como un pool de agua fresco Son la esperanza de la humanidad Los Hultori Ay, perdón Le estoy dando clics Debería consumirla para mejorar mis habilidades Vale, puedes absorber a los enemigos de alguna forma Y ganar células arcanas, ¿no? Y las células arcanas sirven para mejorar Me imagino que aquí entra en juego el concepto roguelike, ¿no? Del juego El poder mejorar cosas Estos son tus arcanas La colección de todos los poderes disponibles en el combate Ok Estoy listo para consumir células de arcanas He recalibrado los módulos de sarcófago para estabilizar el proceso Las células de arcanas son útiles para ampliar tu arcanas Y añadir nuevos poderes Amigo Los poderes que otorgan las células de arcanas Dependen enormemente de la experiencia individual del furo anfitrión Y de la fase de la luna en ese momento Por lo tanto, imposible de predecir Vale Todas las células de arcanas conceden 3 poderes aleatorios De los que solo puedes conservar 1 Examine tus opciones y elige Vale, esto es un secreto de Maxwell Cuesta 3 energía Iniciación Genera 2 escudos Protección de huestes Que absorbe el daño recibido durante la fase de combate No está mal Iniciación Aturde a este esbirro ¿Cómo que aturde a este esbirro? Ah, vale Tiene un coste de energía 2 Ataca de 3 Y cuando lo pones está aturdido ¿No? Genera un luma Una fuente de energía misteriosa que se usa para los poderes de esbirro Vale Cuando le invocas te uno de luma, ¿no? Para invocar cosas Buah, pues no sé qué darle Creo que me gusta esto, ¿eh? Zarchi Diosa Durante el ritual percibió una distorsión extraña del campo de luma Con una energía que rodea a nuestro enemigo Yo también Está a punto de suceder algo importante La tirana celestial está furiosa Y por eso nuestra misión está en urgente Es hora de actuar 35 de vida tiene el pavo este Otra horda de furros Odio a las orugas Pero sobre todo Pero sobre todo Odio a las orugas mutantes depredadoras voladoras Algunos esbirros y magicae pueden generar escudos Durante el combate Los escudos protegen a toda la hueste del daño de los furros Invoca el dron de defensa Para proteger el carril de Galdir con escudos Genera 3 escudos Ah, 3 escudos que evitan el daño ¡Qué guapo! Vale, pues ¿qué puedo hacer? ¿Puedo matar a esto? Y poner un escudo aquí, ¿no? ¿Y esto qué hace? Vale, solo 1-1 Y esto es un 1-4, ¿no? Ya está, no tiene nada especial Este escudo come 2 de daño Este 1 ¡Ah, se han roto! Dura un turno nada más La actividad luna es muy superior a la normal Tormenta lunar inminente ¿What? 1-1 y 1 Son 3 de daño Vale, puedo hacer eco delante Me matas Son 2 de daño, ¿no? Voy a poner un escudo aquí Un momento Un momento Aquí arriba No, aquí arriba tampoco Pero bueno, voy a ponerlo aquí Él va a comer uno de daño, ¿eh? Pero no puedo con tanto ¿Qué cojones? La luna ha intervenido directamente Para hacer más fuertes a los furros Me concentraré en el líder Si él cae, la horda se desperdigará Gana la batalla Perdona, ¿cómo voy a ganar la batalla? Es que son demasiado tochos Me concentraré en el líder, dice ¿Y cómo te concentras en el líder? Vaya inestable Este se muere Va a comer 4 Como 2 de daño aquí Dios bendito Esas mutaciones canalizan La fuerza vital del líder ¿Pero qué cojones es esto? El líder Furo gana 1 de vida Influye 1 de daño a Arx El líder futuro Furo pierde No puedo ganar esta batalla ¿Qué fumada es esta? Voy a morir Esto tiene que estar diseñado para perder Porque no se puede ganar Esto tiene que estar diseñado para que pierdas ¡Ahí va! Amara ¿Qué tal una ayudita de la reina de Arx? Me encargaré de esa monada verde yo misma Dale caña, ¿no? O sea Ya sería justicia que alguien me ayudara, coño ¡Hostias! ¿Amara? ¿Cómo nos has encontrado? No ha sido tan difícil La mismísima luna liberó una brutal cantidad de energía Es el inconveniente del poder La luna no puede ocultar su presencia Además a Galdir, no sé qué Ten en cuenta que Amara tiene su propia habilidad definitiva Que puedes activar con energía Danza de la reina Amara gana 3 de ataque en un turno Y 3 de vida Y combate al enemigo con el valor de PV más alto Vale, pues entonces ya sí, ¿no? Ya puedo intentar ganar esto ¿Cómo uso las habilidades? ¡Bueno, me lo ha matado! Gracias a que Amara se ha unido al equipo Tus arganas se han ampliado con nuevos poderes ¡Me lo ha matado! Es el momento perfecto para usar nuestro nuevo Magicae Para eliminar la hueste de furros Uno daño a todas las criaturas de la hueste objetivo, ¿no? ¿Qué pasa? Acabamos con ella antes de que a la luna se le ocurra otro truco Gana la batalla Pero este tío está jodido ¿Se recuperará o algo? ¿Se levantará de nuevo? Gana 3 de ataque hasta el final del turno Vale, está fuerte, ¿no? Vale, ella se pelea con él, ¿no? Sí Vale, muerto Ya sé yo, esto es imposible Pintaba imposible, ¿no? Hasta que llegó ella Un metacubo, ¿esto qué es? Si faltara el respeto Ese combate habría sido mucho más sencillo si me hubieras invitado Y en vez de eso tuve que acudir corriendo a la ciudad de Alvaros De pellejo en algún último momento ¿A la próxima vez? ¡Ah! Fue el fallo nuestro, cállate Fuiste tú quien nos siguió Me alegra tener una ulturi tan poderosa a mi lado ¿Y qué plan tienes? ¿Tienes uno de verdad? No tuvimos tiempo para realizar un reconocimiento completo del territorio Pero la zona está plagada de furros Vale Lo he observado Es curioso que las estrategias de Sanctitas Siempre acaben con el modus operandi Cargar con todos los ciegas La duda corrompe el valor Como una gran Sanctitas dijo hace unos siglos No es tu mente la que debes Por favor La señal de socorro de Sofía conduce aquí No tengo ningún dato sobre este lugar Pero tendremos que salvarla Espera, tengo el metacubo Así que preparemos para la próxima batalla Los metacubos son útiles para ajustar tus arcanes Y diseñar la estrategia más eficaz para la misión Cada metacubo te permite mutar un poder de tus arcanes Y modificar su efecto ¡Ah! Mira Todos los espirros y los magicaes Se pueden mutar de dos formas distintas Elige una mutación Pero no quiero mutar a este Quiero mutar a otro Vale, el dron de defensa De 1-1 pasa 2-1 o 2-2 Generados escudos Secuencia ¿Qué es secuencia? Habilidad ejecutada en cada turno ¡Uh! Muy bueno Dos de escudo en cada hueste Me gusta este Mutado Cuesta 3 ahora Es momento de enfrentarnos a nuestro destino Es hora de la venganza Vale Me apunto a matar furros A pesar de un intenso combate cuerpo a cuerpo La llamada reina de Arx permanecía vívida y serena Con toda su belleza intacta Mientras que un asfixiado a Galdir estaba cubierto de sudor y sangre de pies a la cabeza Vamos que Galdir es un mierdas A pesar de que tiene el guanterete ese del destino Disponemos aproximadamente 81 minutos antes de que sea demasiado tarde Hay que rescatar a Sofía Hay que ponerlo en marcha Ella quiere reconocer el terreno y él quiere ponerse en marcha Vamos que el tío este es un pro Vale Ella quiere ser cauda pero él venga para adelante Furos Akuma Una forma de vida híbrida de silicona Que no te engaño su aspecto Reaccionan al movimiento y se hacen más fuertes con cada esbirro que colocamos en el campo He luchado antes contra su especie Vale, cuanto más esbirros pongo más fuerte se hace, dice Entonces, ¿qué hago? Si me equivoco es un esbirro Se enmorta, gana uno de ataque y pierde uno de vida Ah, pierde uno de vida Importante eso, ¿eh? Bueno, tenemos escudo, aquí no va a perder nadie nada Escudos, bien Aquí voy a comer dañito, pero bueno Secuencia, así que invoca dos más Nice ¿Y estos qué son? Cuidado, estos reaccionan a los Magicae Los furos suelen priorizar a los Ultori con pocas PV Ahora mismo Amar corre peligro de quedar fuera de combate Amar, ha cubierto No te preocupes, soy Arquitectus Coraza cinética El Ultori objetivo ganó de ataque Protección y restableces los PV en uno Pero ganan Han perdido vida por usar un Magicae, ¿no? Pero igualmente voy a comer muchísimo daño aquí, ¿no? ¿Cómo hago esto, gente? ¿Por qué no puedo usar esto? No se puede atacar con poderes de Magicae Ah Pues esto que poner Bueno, me he flipado un poco, ¿no? Me los van a matar a todos Nos superan el número Tenemos que retirarnos No Sobrecarga mi sarcófago y demuestra el poder de los antiguos Aquí ya también tiene poder La energía se puede usar para sobrecargar el sarcófago de Arx Para crear un efecto devastador Acumula ocho de energía Vale Este va a morirme como uno Y estos perdían vida cuantos más bichos invocaban, ¿no? Un poquito random todo lo que estoy haciendo, ¿eh? No te voy a engañar Cosas de acumular energía Vamos a defender aquí abajo Para no comer tanto daño, ¿no? Dios Se iba a acabar muerto, tío Vale, ¿ahora qué? Presenciad mi furia Cañón de furia Cuatro daño a todas las escrituras enemigas Y ocho daño al líder Coño, que OP Coordinemos ataque antes de que su líder se recupere Gana la batalla Le hago cinco de daño, ¿no? Si pongo este aquí, ¿le mato? Vale, le mato Joder Victoria Bueno, te vienes arriba, ¿eh? La luna intentó influir directamente en la batalla Es extraño Esta tía está muy obsesionada con la luna, ¿no? Puro flujo de luma, los barrotes Rayos Z invertidos Vamos, que nos matará a todos Que esta será marcada Destruyendo los barrotes Una batalla en la mente de la grande Teurgo Ultori Ah, que es una vieja Porque está en inglés, ¿sabes? Logro es bloqueado Full team Oh cielos Quiero que todos me deis un abrazo Me alegro mucho de veros Siento el retraso Nos tomamos con gran resistencia durante todo el camino Deberíamos volver a la ciudad La mismísima luna nos persigue Haré todo lo posible para detenernos Tienes razón Pero no podemos regresar aún Antes de que me capturaran Rastré la señal de un furo muy poderoso en las proximidades Es algo completamente nuevo Y tiene un peligro mortal Debemos investigarlo Venga, ya A cada década nos enfrentamos a un nuevo tipo de furo Primero vamos a reagruparnos en la ciudad Además, no pareces para nada preparada para el combate Yo lo ordeno, investigaremos Continúa a la posición del furo de Lecti Es el último ya, ¿no? Mano inicial 6 Extraer 2 Flujo de luma Parece que es el último del prólogo, ¿no? Transcurridas unas horas de viaje Sofía se detuvo de pronto y cerró los ojos ¿Qué pasa ahora? Preguntó Mara, irritada El grupo se remolino en torno a Sofía La autoria movía en silencio los brazos Una serie de extraños y complejos gestos Al fin Sofía habló Percibo la huella de mental de furos de Lecti aquí Bajo nuestros pies Estableceré un perímetro de seguridad Dijo Galdir Tenemos que explorar la zona a fondo El Sanctitas ya se ponía en marcha Pero Mara lo detuvo en el acto No es necesario, dijo He localizado tres puntos de acceso Sofía tiene razón Hay una enorme estructura afuera Justo debajo de nosotros Pero parece vacía Hijos míos Debemos entrar en la estructura e investigar El tono de Arx dejaba claro que no Que había réplica Los Ulturi avanzaron con cautela Por los salones y pasillos vacíos de los furros Aún percibo sus sombras Dijo Sofía indecisa Este complejo estaba infestado de enemigos Hace menos de una hora Y uno de ellos era un nuevo tipo común Un nuevo tipo común Furos de Lecti Al fin el equipo llegó a una enorme cámara Llena de dispositivos extraños Montones de cadenas Y estantes de muestras biológicas Cerca del techo Había muchos ventáculos Ventanucos, perdón De un material etípico Que concentraba la luz La sala brillaba con los rayos Implificados de la luna ¡Santo sol! La sangre se escurría por la cara de Sofía Algo terrible sucedió en este lugar Un experimento maléfico Concebido por el mismísimo archienemigo Las lágrimas cayeron por el rostro De la vieja Ulturi Aquí es donde ella creó A los furos de Lecti Una abominación fusionada de furos Bestias, árboles y hasta humanos Incluso usó Sofía se detuvo en silencio No quiere revelar aquel Pequeño fragmento de su conocimiento Aquel que se ve obligada a descubrir Cuando lo capturaron Algo que el enemigo había aplicado De forma magistral En el diseño de este nuevo tipo de furos Amara rompió el silencio Por muy terrible que parezca Estoy segura de que podemos dar caza Y acabar con esa cosa Y si miremos el lado bueno Tenemos una oportunidad única De estudiar un laboratorio De furos intactos No perdáis ni momento En recoger todas las muestras Que podamos llevar Ojo, ¿puedo tomar decisiones? Si por mí fuera Incendiaría este lugar Y continuaría con la misión La voz de Galdir Amplificada por el casco Resonó por la sala vacía No olvidéis que Si nos demoramos Nos arriesgamos a que el virus Furos nos infecte a la mente Quedaos y adquirid Todo el conocimiento posible Demasiado peligroso Tenemos que salir Mejora de Ultori más uno Mejora de Ultori más uno PV más diez Dos parásitos Luma Añadidos a los Arcana No, paso No quiero parásitos Mejora de Ultori Colocaron siete minas de Luma Para provocar el máximo impacto Y diez minutos después Los Ultori iban tras la pista De los furos de Lecti Alentados por una serie de explosiones Tras una serie de hitos importantes Tus Ultori obtendrán habilidades adicionales Elige la nueva habilidad Que se adapte mejor A su estilo de juego Siempre que Amara Recibe daño Gana uno de ataque Galdir avanza una posición En el campo de batalla Y gana dos de V Dos PV, perdón Extrae un poder adicional Al comienzo de cada turno Uno más de ataque Cada vez que recibe daño Está bien, ¿no? Va escalando infinito, ¿no? Galdir Encontraremos al furos de Lecti Ah, vale Que hay que seguir avanzando, ¿no? Aquí No ha sido difícil seguir la pista Este demonio irradia poder Cuanto más grande sea la bestia Mayor será la gloria Pero antes tenemos que Decidir qué ruta seguir Mejora de Ultori Uno Metacubos Dos Los metacubos ¿Qué coño hacían los metacubos? Eh, 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 eh Pero Que no he elegido Le he dado aquí sin querer El metacubo te mejoraba Una unidad ¿Era eso? Horda de furos Preparas para la batalla No debería tardar mucho tiempo Descarga volátil Inflige uno de daño Todas las criaturas De la huerta De la huesta enemigo Perdón O sea, ¿puedo ser así? ¿What? ¿Me lo quedo yo? ¿Por qué me lo quedo yo? Siempre que se destruye O se descarta Este virus Se elimina por completo De la batalla ¡Pum! Crack ¿Esto qué es? Secuencia Inflige uno de daño A Arx Por cada fungari En tu mano ¿Esto es un fungari De esos? ¡Ah! Pues tengo que jugarlos ¿No? Más fungari De esos, ¿no? Furos somatic No son cosas fácil Su táctica es infectar la mente Y corromper poco a poco Nuestras arcanas Vale, extrae dos poderes El ultori No sé cuánto Esta se va a morir A menos que haga esto Vale, he evitado la muerte de ella ¿Cómo? ¿Cómo? Pero si ponía que no La definición de Sofía Puede ayudarte Si te atascas Con poderes de luma Pero si ponía que no Que no iba a morir ¿Me ha engañado? Va a recibir 4 Por aquí Ah, claro Que son 6 de daño El daño traspasa ¿No? ¿No? Menos 3 Vale Es difícil de entender Te lo juro Ocurren tantas cosas Vale, puedo matarle, ¿no? Si hago esto Ya está Con eso deberían poder matarle Vale Vale Un poco chapuza Dos metacubos Estamos cerca Descansemos un poco Para relajar la mente Y seguir avanzando Ah, poderes Autoridad de la diosa Dos de daño Lesbirro objetivo Y dos de daño Líder Esto es muy bueno, ¿no? Autoridad de la diosa Extra de 3 poderes Ganas 12 luma Por cada escudo En la huesta objetivo Cuatro de daño Todas las escrituras De la huesta objetivo Difusor Este poder solo se puede usar Una vez durante la batalla Ah, vale Una sola vez durante toda la batalla ¿No? Pues voy a mejorar el otro ¡Ay! Vale Sigamos 32 Percibo cerca A ese furos De lecti Vayamos calentando Con sus hermanos Gana la batalla Vale Tengo que poner cosas Va a comer daño, ¿no? Mis sensores detectan Presencia de lecti Es una especie De planta inteligente De unos 3 metros De alto Con habilidades Sionicas Nada del otro mundo Es curiñón Su corazón Amara Hambre Traición Brutalidad El octurio objetivo Gana uno de ataque Protección Restablece los PV en uno Restablece los PV en uno Ah, establece los PV en uno O sea, si hago así Le baja la vida a uno Pero tiene protección, ¿no? ¿Pero es hasta el final del turno? ¿Qué es eso? ¿Qué coño? Furos de lecti Quereí Gana uno de ataque Hasta el final del turno Por cada poder jugado Coraza Lunar Por cada poder jugado Coraza Lunar What the... Pobre alma ¿Qué te han hecho? Contén tus emociones Es hora de arrancar Esta mala hierba No hay tiempo para chacharas Quédate atrás de mí Concierte en la pelea Vale Vale, puedo tumbar todo esto Bueno, tumbarlo tampoco ¿Qué es esto? El ataque aumenta Futuro alternativo Descarta tu mano Y extrae cinco poderes Añade un Luma ¿Esto es Luma, no? Sí Vale ¿Puedo tirar la hueste aquí? ¡Ey! ¿Por qué ha perdido toda la energía ella? No me ha gustado eso Tú, lo de que te pongan La vida en uno No acabo de entenderlo del todo Uno de vida a toda la hueste A ver, ¿cómo hago esto, tío? Vale Vale, se va a morir, ¿no? Por aquí como daño Estos curan Joder, no, para de invocar bichos Está tocando la polla ya Dos de los objetivos Vale, es al líder Dos de los objetivos Y dos al líder ¿No? El Ultori gana un ataque Y protección Establece los P.V. en uno Esto de establecer los P.V. en uno Dos poderes Va a comer contra de daño ella, ¿no? Es que esto no sé para qué A ver Un momento Destruye Hasta tres escudos En la hueste Hasta el final del turno El esbirro objetivo Obtiene dos ataques Por cada escudo destruido Ah, pues ahí le pego bastante, ¿no? Se me va a morir él Y ella también Se me han muerto Todos los héroes ¿Y ahora qué? Tiene Eh, y no No se vuelve a levantar De ninguna forma Ah, no, voy a pegarle a él ¿Y esto qué era? Uno daño a Arx Intentaré Intentaré matarle Sin los héroes Pero no sé Bastante quiz de combate Vale, se muere Por fin Creo Si no le maté el siguiente turno Con el poder de ella, ¿no? Vale, puedo tirar el poder Le limpió todo el terreno Extrae dos poderes Vale Y los héroes no se vuelven a levantar De ninguna manera Vale, pues voy a tanquear por abajo Supongo Y le pego por arriba No sé No tengo otra, ¿no? ¿Qué puedo hacer, sabes? Voy a ganar esto a lo bruto Vale, puedo hacer dos de daño aquí Yo que sé A este, por ejemplo Dos y dos, ¿no? Y ese está muerto ya Un poco pocho El combate, ¿no? Logro es bloqueado Failure is not an option Resultado de la misión Vale, hemos salvado la ciudad, ¿no? Ha sido una misión peligrosa Nuestro despliegue fue presurado Y no estábamos bien preparados Liberamos muchas batallas Y es una de ellas Con la intervención directa A Luna Antes de liberar a Sofía Escribir un verso épico Para latar la gloria A estos eventos Cuando regresamos a casa ¿Cómo escribes esos poemas? Solo hemos derrotado uno Pero quedan muchos más Todos espoleados Por la implacable Luna Debemos regruparnos Y planear nuestra próxima misión ¡Pum! Gracias por jugar Logro es bloqueado Another victory for humanity ¿Ya está? ¿What? Vale, pero lo completo Ah, misión de Luma Monstruo, ¿no? A ver Misión de Luma Recompensa 25 o algo Enferestructura No sé cuánto Y tenemos también monstruo Regresar el escenario Sacó fuego Y ahora se cura por completo Después de que la batalla Desbloquea a Masund En Ingeniero Desbloquea a Galdir Alto árbitro Ah, vale Hemos pasado el prólogo, ¿no? Me imagino que estas campañas Serán más largas, supongo Serán como campañas, supongo Pero bueno, nos hemos pasado el prólogo Gente, si os gusta el juego Lo tenéis en Steam Against the Moon Creo que vale No sé si vale 15 o 20 pavetes La verdad que lo que he visto Me ha gustado Un poquito complicado La verdad, un poquito complicado Creo que algunos combates Resultan incluso injustos O simplemente no tengo en cuenta Todo lo que está ocurriendo Porque hay que tener en cuenta Muchas cosas Y ver muy bien Cómo se va a resolver la batalla Antes de hacerla Un poquito complicado, la verdad Pero bueno, si os ha gustado Dejad un buen like Que esas cosas ayudan Y nos vemos en el siguiente vídeo Chaito ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!